¿Quién soy yo? ¡Una chirigota en San Pedro! ¡Un aplauso a los Broncos Tein! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bueno! Buenas noches San Pedro Como bien ha dicho, vimos sí Somos la chirigota de San Pedro Compuesta por Por Pucho Sanpedrete, Marbellero y Esteponero Y Queremos haceros la presentación Y un par de cuplecitos Que nos ofrecemos aquí delante de ustedes Mañana también tenemos Avisaros que tenemos un concursito de Cangabal Desde la 1 estaremos por aquí Y después un concurso de Copla Con cuatro enclaves en San Pedro Plaza de la Iglesia Marqués del Duero Plaza de los Pajaritos Y El Robledano Me la coge con Vamos ¿Vale? Vamos a hacer la presentación Dos cuplecitos Somos los Frankostein Somos unos científicos Un poquito Loco y anclado Allá en el pasado Y queremos revivir Al Jaudillo Mejor en persona que antes Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Va por ustedes Muchas gracias ¡Ahora sí! Para el pueblo Para el pueblo Tenemos con Cagó Porque ya hemos dos días fuera Pero vamos a hacer con todo nuestro corazón Para nuestro pueblo ¡Ale! 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 ¡Venga, señores, vamos! ¡Estamos jugando a casa! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Tengo a tratar tipo de un proyecto Que va a cambiar la sociedad Un androide franquista Antisocialito A ver, no se va a acabar ¡Que cierre el pasito! Ante los chunguitos Vamos a empeta Y la bicicleta Que hasta piqueta Acaba a cara al sol Y con las manos en piedra ¡Tení más baña! Porque mi España Se lleva a golpe Y lo hemos permitido todo Y cuando mandan Los socialistas de mi casa No salgo yo ¡Sons acabó! ¡Sacabó! Estoy alto ya de tos ¡Se acabó! ¡Se acabó! Povenita progresista Y por Dios ¡Eso por mi muerto Lo arreglo yo ¡Sons acabó! ¡Tení más progresista! Y de tanto bolchevique Como un franco se despierte Va a correr hasta el chenique De puesta a postra Portó la cara Dos brazos diestru Uno de Arna y otro de Fraga El detallito De la gaviota Aunque sea chico Esas cosas se notan Le puse un cinto de balas aquí La bandera de España Y el escudo del Madrid Y va a poder moverlo por ahí Dos ruedas de un carrillo Una por cada botín ¿De un carrillo? ¡Ante el muerto que carrillo! ¡Ay, qué carrillo! ¡Ay, qué carrillo! Le chupé Por detrás Un montón de funciones Robando internet Pa' poder Pa' parar Controlar los maifones Y a mi suegra también Y pa' que coja vida Yo fui y le pegué Un bañito pa' los mares Y me nupo un poco le so' yo Si lo sé con cara al sol Podemos escuchar su voz ¡Españoles! ¡Franco ha vuelto! ¡Españoles! Recuerdo los tiempos De hombre de bigote Y de los pechos Y cómo se ha perdido Eso aquí ¡Es sugi! Y ya no hay respeto Y se hacen cabalgatas De bubarra Que se disfrazan De guardia civil ¡Aquí te doy con la puerta! Desesperándome Llevo cuarenta años Arreglándolo Y volverás Te juro que volverás En el lugar Aunque era pequeño Lo deseo de menos Seguro que volverás Y volverás ¡Vamos! 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 Más pisar tu calle El corazón se me sale Que no hay cosa más bonita Que cantarte en carnavales ¡Que cantarte en carnavales! 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 ¡Viva España! ¡Y España en la vanero! ¡Pas cerrar el proyecto! ¡Pas cerrar el proyecto! Con mi franco terminado Me encontré un gran problema Y bastante inesperado Yo que me había forzado Poniéndole un lujo de detalles Pa' que se viera bien Que un tío de derecha por la calle Y le di a un toquecito La verba que es que me encanta Y en este labio le he puesto La misma verruga que a la espanta ¡Ponte derecho! ¡Ay! Pero el problema Me presentaba Y es que al soltarlo de la cadena Se me caía Daba tres pasos Y aterrizaba Pero con el fallito dichoso Que yo no daba Y caí en el error cuando yo me puse A repasarlo Normal que no antes Es que intentarlo Si una pierna de Marichal Y la otra pierna de Rey Juan Carlos ¡No tengo estribillo! ¡No tengo estribillo! ¡Por qué! Porque no quiere el caudillo ¡Muchos equipos fútbol sin fichas son sancionados! Hasta que llega enero Desde que empieza el verano Hacen sus triquiñuelas Para fichar nuevos jugadores Y pa' que se foguen Los ceden de mientras equipos menores Y viendo aquí el panorama Más de uno va a hacer trampa Por lo visto Diego Costa Las malagueños altas se gamba ¡Saca tu levanta! ¡Ay! Mi amigo el guapo Sasha una novia Que está muy buena Pero es que mi amigo está casado Mientras arregla Todos los papeles De su divorcio La nueva psiqui El chiqui no quiere Dice que no hace la mitad Siga de por medio Su esposa No chupa banquillo Se pone celosa Y le he dicho que me da sed Para que pueda chupar otra cosa ¡Mira! ¡No tengo estribillo! ¡No tengo estribillo! ¡No tengo estribillo! ¡Saca vos! ¡Aca va! ¡INA cuando andate! ¡Se van nadando! ¡Paestゴда!